Una cumbia del morenense, Aldo Césares, saludando a todos los DJs. Música Baile en la cumbia sabrosa, baile con mucho sabor, con ese cuerpo de diosas, diosas de inspiración. Las mujeres son hermosas, nadie lo puede negar, la pita se ve preciosa, la pita te gusta más. Música Cuando bailan esta cumbia, todos voltean a mirar, es el ritmo de sus cuerpos, que a todos hacen su lugar. Por eso es que las mujeres, bailando se ven muy chiles, y más cuando están bailando, la cumbia de los DJs. Música Esto es, un éxito más, de Villa y Cristal, y Grupo Mijes, Allentas de New Jersey. Música Música Esto es, el sabor de la cumbia mexicana. Mijes, Mijes, Rupa. Música 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 Baile en la cumbia sabrosa, baile con mucho sabor, con ese cuerpo de diosas, diosas de inspiración. Música Las mujeres son hermosas, nadie lo puede negar, la pita se ve preciosa, 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 la pita se ve preciosa. Música Cuando bailan esta cumbia, todos voltean a mirar, es el ritmo de sus cuerpos, que a todos hacen su lugar. Música 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 Música